El Arroyo Gutiérrez La gente de monte, cuando anda haciendo algo oculto, está acostumbrada a andar en el monte y se baja en los lugares que están más bravos para bajar, ahí es donde se bajan ocultos y no hay duda que ellos hicieron eso. Cuando el 19, finalmente deciden cruzarlo, el 19 en la tardecita, desembarcan el 19 de noche. Tardaron casi 6 horas esos 15 kilómetros. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanto? Muchos de ellos dejaron testimonios, pero unos dicen llegamos el 19 en la noche, otros dicen llegamos el 19 en la mañana, unos dicen desembarcamos en el Arenal, los otros dicen en Gariazabal. En el momento en que están cruzando no tienen cabal idea de lo que va a pasar después. ¿Eran 33 y eran todos orientales? Ni 33 ni orientales y eso ya lo sabemos, en la época eso se discutió, hubo muchas listas. ¿Pero cuántos eran? Nunca lo vamos a saber cuántos eran. Contamos los que remaban en el cruce, no los contamos. Era totalmente heterogéneo el grupo. ¿Venían guaraníes con ellos? ¿Venía alguna afrodescendiente también? Venían dos afrodescendientes, uno de apellido Artigas y otro de apellido Oribe, que en realidad era esclavo de la familia Oribe, de Manuel Oribe. Venían varios de las provincias argentinas, mendocinos, de Buenos Aires mismo. ¿Pero qué se habla de eso? ¿Aproximadamente 40, 50? Deben ser unos 40, más o menos entre 40 y 45, pero con la misma vaguedad con que te estoy diciendo este dato es el que uno puede encontrar en los documentos. En el momento del desembarco no se puede saber cuántos eran. Blanes imaginó una escena en la cual puso 33, que era el número tradicional, pero en realidad no se sabe cuáles son las personas que estaban allí efectivamente desembarcando. Y deja a algunos de espaldas, algunos de espaldas un poco, decir, bueno, el que falta es este, este es él. La persona que usted sabía que estaba entre los 33, pero no está en el cuadro, represéntelo allí. A pocos metros de la playa de La Graciada, donde desembarcaron los 33 orientales, aquí, en la estancia de Domingo Ordoñana, vivió Juan Manuel Blanes durante cuatro meses, para inspirarse en lo que sería uno de sus cuadros más famosos, el juramento de los 33 orientales. ¿Cuántos elementos sabemos que hay de ficción en este cuadro? Todo es mentira, se puede decir. Todo es ficción. Yo creo que lo que no es ficción es el lugar. Fue ahí en la playa, se inspiró, hizo bocetos del lugar, tiene varios cuadros donde tiene el mismo fondo verde. Se llevó la arena a su taller. Dicen que la vendían bolsitas como merchandising, ¿verdad?, para financiarse, para tener el color propio de la arena de la playa de La Graciada. Entonces no todo es ficción. Lo que sí es ficción, porque no se está del todo seguro, y los historiadores te lo dicen, si hubo un juramento. Así como está. Lo que pasa es que es como las películas épicas. Esto es una situación épica. Mira, cruzamos, venimos a liberar la patria y bueno, hagamos un juramento. Entonces ahí se levantan las armas, ¿no? Y él los viste realmente como las personas que vienen a liberar la patria. El desembarco de los 33 parece ser en sí mismo una frase clave, un mensaje para la masonería, porque el número 33 es importante en la masonería. ¿Qué significa el 33? Y en todos los grados de la masonería, el grado 33 es el grado superior. Se habla mucho de que es un cuadro que tiene símbolos escondidos, sobre todo masonicos. Que tiene símbolos escondidos, que tiene símbolos masonicos, pero este sí tiene, tiene cruces dibujadas. Aparecen triángulos y estrellas como de repente conformadas por las luces y sombras. Si La Valleja hubiera, si fuera mason, como dice Amado, los tres jefes de los 33, los tres son masones. Rivera, Oribe y Sufriategui. Ahora, ¿qué interés tenía la masonería en esta zona? Me pregunta más de lo que yo puedo saber. La masonería tiene interés en el mundo entero. Tendría que ser mason y si fuera mason no se lo podía decir. El misterio que rodea la masonería permite esas cosas, ¿no? Permite que no identifiques del todo, que una persona pudiera tener un rol social y un rol secreto político por otro lado. Y hay ideales suficientemente abstractos como para que entremos todos, ¿no? Igualdad, fraternidad, los colores de la revolución francesa. ¡Puremos liberar la patria! Se supone que la proclama de La Valleja en el desembarco dice argentinos orientales. Pero después en la historia la parte de argentinos se saca. ¿Es así? Dice argentinos orientales. Ese es el encabezamiento de su proclama. A ellos se dirige. Pero entonces, si la independencia del Uruguay surge de allí, ¿cómo explicar que lo primero a quien se dirige La Valleja sea ese grupo argentinos orientales? ¿Y cómo explicar? ¿Y cómo explicar? Bueno, en el momento que La Valleja desembarca, su cabeza era esa. Es decir, este territorio formaba parte de la Argentina, de lo que en la época se llamaba la Argentina. Bueno, ellos toman los colores de las banderas artiguistas, en plural, y le agregan ese... Libertad o muerte. El libertad o muerte que se convierte en el emblema principal. ¿Cómo convive esto tomar los colores de Artigas pero renegar de su figura como político? No lo nombran, es el gran derrotado, pero tomamos los colores de sus banderas. Lo que pasa es que la revolución había sido algo mucho más amplio que el propio Artigas, eso no hay que olvidarlo. Entonces, elegir los colores artiguistas... Era decir, somos la revolución, no somos algo distinto a la revolución. ¿Y sabemos algo de la prensa argentina? ¿Cómo recibió el desembarco de los 33 orientales? ¿Cómo lo informó? ¿Qué decían? Vieron con buenos ojos. Hay un periódico en particular al que conviene prestarle atención, que es uno que circuló bajo el título del piloto. Fue uno de los que más activamente hizo campaña en favor de la liberación de la provincia y de la reincorporación de la provincia al conjunto de las provincias unidas del Río de la Plata. Si había algunos montevideanos que estaban tranquilos con la dominación brasileña, ellos no reciben como una buena noticia el desembarco de los 33 orientales. No, seguramente no. Es decir, el proceso de instalación de la dominación portuguesa y brasileña fue muy duro. Fueron cuatro o cinco años de guerra permanente. Es decir, la guerra civil es una cosa terrible. Esto era volver al conflicto, reanudar nuevamente la guerra. Y la guerra civil tiene dos dimensiones que resulta difícil comprender ahora y asumir en toda su magnitud. Por un lado, la incertidumbre personal. No se sabe qué es lo que va a pasar con las personas. Hay guerra, hay un conflicto. El que parece tu amigo puede ser tu enemigo. Y por otro lado, también la otra dimensión. Esa persona que es tu vecino, que es tu compañero, puede haber sido el que asesinó a tu hermano o a tu padre. Después del desembarco, los expedicionarios avanzaron por el territorio de la provincia oriental. Llegaron primero a San Salvador y luego a Santo Domingo de Soriano, donde tomaron como prisionero a un chasque del general Fructuoso Rivera, quien por aquel entonces servía a las fuerzas brasileras. ¿Qué fue el abrazo de Monzón? La Valleja ha iniciado el segundo proceso. Comienzan a tomar puntos distantes del territorio. Hay un chasque que delata la posición exacta de Rivera y se da, según una bibliografía, el encuentro. Rivera estaba esperando encontrarlo. La otra versión es, la Valleja hace prisionero a Rivera, le da un rato para meditar y le dice, piénselo, se suma o acá se lo pasa por las armas. ¿Y qué opinas del abrazo de Monzón? ¿Rivera estaba convencido de aliarse o lo hizo porque si no lo mataba? Yo creo que estaba convencido. Poco tiempo después de eso ganó la Batalla del Rincón. Y Moro le da gente armada a una persona de cuya fidelidad es confianza. En ese sentido, creo que el abrazo de Monzón fue realmente un acuerdo entre los dos principales caudillos que había en aquel momento en el territorio oriental. Yo creo que Rivera fue capturado. Rivera considera que ponerse del lado de su compadre Juan Antonio era preferible a seguir fiel a los brasileños. Creo que allí hay un cálculo estratégico de Rivera. ¿Qué quiere decir que eran compadres? Compadres era algo así como un pariente de elección. ¿Y ellos que son amigos de la infancia, se conocen? Y ellos se deben haber conocido seguramente antes de la Revolución porque el padre de la Valleja tenía una pulpería en Minas y el padre de Rivera era estanciero en Durazno. Entonces estaban muy cerca, eran muy próximos. Pero no hay que olvidarse que Rivera era el que comandaba la fuerza militar más importante que había en ese territorio que era el regimiento de dragones. Que no era ningún tonto, que siempre fue un tipo muy zorro y que parece un poco extraño que haya caído casi como un pichón en las manos de la Valleja. El caso de Rivera es un caso paradigmático. En este periodo todo al que nos referimos, los cambios de posición son casi la regla. La gente cambia de posición todo el tiempo. No son necesariamente defectos de carácter, no son necesariamente traiciones, porque la situación histórica les obliga o les incentiva estos cambios. ¿Y cuál es el carisma que tenía la Valleja? Evidentemente tenía una capacidad de arrastre, de multitudes extraordinarias, ¿no? Era el hombre rebelde, era el hombre de alguna forma salvaje, movido mucho más por impulsos que por razonamientos. Yo creo que Rivera es más caudillo que la Valleja. Es un personaje sinuoso, es un personaje que tiene altas y bajas, pero en todo momento es un personaje al que la gente lo sigue. Si tú me preguntás a mí, que soy blanco como hueso de vagabual, ¿cuál es el caudillo más carismático que nunca ha nacido en este país? Te digo que fue el profesor Rivera. Rivera y la Valleja son los dos grandes líderes y bien atrás Oribe, ¿no? ¿O es una percepción errada esta? No, no es una percepción errada. Lo que pasa es que es una percepción que tiene que ver con la historiografía. Oribe es todo el tiempo un oficial militar. Es un hombre muy rígido. Zunfelde lo pinta maravillosamente y dice, todo lo que Rivera se duebla pero no se rompe, este es rígido, absolutamente rígido, ¿no? ¿Cuál es su relevancia en la cruzada libertadora? Bueno, si uno imaginara una estructura piramidal, Oribe vendría a ser el segundo jefe. Pero como tiene ese carácter, digamos, militar, adopta como un lugar subordinado. Por aquel entonces, el viajero inglés William Bennett afirmó haber visto un aviso en el que se ofrecían 3.000 reales por la cabeza de la Valleja y 4.000 por la de Rivera. Ambos eran considerados traidores por los brasileros. O sea, sin el abrazo de Monzón, sin esta alianza entre la Valleja y Rivera, era imposible la independencia. ¿Cuál es la prueba? Que la Valleja ya lo había intentado dos veces, en el año 22 y luego en el año 23, cuando anda en la provincia, y fracasa. La Valleja ya lo había intentado dos veces,